Ok, pues continuamos con Pokémon Let's Go Pikachu. Me he venido al centro comercial de Ciudad Azulona. Estábamos al lado, literalmente. Y aquí teníamos una máquina en el original, en la cual podemos comprar refrescos. Entonces voy a comprar uno. Y teóricamente había un personaje por aquí que te cambiaba estas bebidas por MTs. ¿Será este man? ¿Será esta niña? Le damos el agua fresca y nos debería dar la... Ah, pantalla de luz. Han cambiado las MTs. Vale, pues eso es un poco una putadita. Mierda, he comprado agua fresca. Bueno, es curación, ¿no? Al fin y al cabo. Refresco. Vamos a comprar un poquito de todo. Limonada. A ver qué MTs nos da la niña. Ah, niña. Protección. Nos dan MTs de mierda. Aquí en el original nos daban las MTs que estaban guapas, de verdad. Era rayo hielo. No sé si lanza llamas también. Terremoto. MTs de reflejo. Bueno. No ha salido worth it, pero bueno. Aquí podemos comprar que si pañuelitos, muñequitos y cosas que no entiendo bien la utilidad. Pero lo que nos interesa es comprar, revivir y historias de estas, porque no quiero que pase lo que nos pasó en el episodio anterior, el cual vais a tener en la descripción. ¿Qué pasó? Ah, ahí lo veréis. O sea, ¿de dónde sacas tanta pasta? Vale, el super pociones. Esto me interesa. Vamos a comprar 10. ¿Y qué más? Revivir. Otro 10. Sí, nos estamos dejando toda la pasta, pero no hay hiper poción. Solo super poción por ahora, ¿no? Cuerda huida. Voy a comprar un par. El Arceus también fue un juego de Pokémon experimental. Y en este que han sacado ahora, pues intentan mejorarlo. Vale, a este man ya le dimos Matarile. Pero este es el capullo que nos mató. ¿Por qué? Porque había como muchos combates aquí. No teníamos curaciones. Pero ahora se lo vamos a explicar. ¿Qué pasa? Giovanni. Desayuna con huevo. Con pulpa. Sin pulpa. Bueno, aquí está Cubone. Se está cagando encima el pobrecito. Ja, ja, ja. XD. Venga, let's go. Muy seguramente después de acabar este juego vamos a jugar al Violet y al Scarlet por los memes, ¿vale? Por ver los bugs. De hecho hago un retweet ya en Twitter para que lo veáis. Salida de mapa. Gente atravesando puertas. Una cosa muy cerda. Espero que lo corrijan. Ah, bueno, ¿por qué no tengo la vida a tope con Pikachu? ¿Con quién me he pegado? Vale, pues aprovechamos y curamos. O sea, no tiene sentido. Yo pensaba que tenía todos los pokés a tope. Vale, está el Raijhon reventado y este también. Ah, claro. De los combates que he hecho antes de venir aquí. Ojo. Esto pega mucho, ¿eh? La maldita cuchillada. Encima es más rápido que yo. Obviamente me saca nivel. Espero que le reviente. Esto no le hace una mierda. Vamos a estar tirando super pociones todo el rato. Muy seguramente. Agua fresca. ¿Cuánto cura? 30 PS. Esto es una mierda. ¿Refresco cuánto? 50. Bueno, pues usamos refresco. Aunque una cuchillada. Castañuelas. ¿Qué es eso? Bueno, ahora nos va a matar. Ojalá falle. Nos mata. Ay, Pikachu. No sabía yo que esto estaba al 35. ¿Eh? Vamos con Pichiotto. A ver, yo que sé. Pero va a tocar que sacrificar gente para... Para curarnos. A ver. ¿Qué puedo hacer con este ataque? No me mates, perro. Hostias, que me quita un montón. O sea, el único que va a poder hacer algo es el Pikachu. Vamos a tener que sacrificar a un montón. Es que estoy muy underlevel, maldita sea. Y va a enseñaros el cambio, pero... Está también reventado el Righorn. Bueno, nevermind. Sacamos al Righorn. Le vamos a curar. Vamos a revivir al Pikachu y al Pichiotto. Y a ver qué podemos hacer. Que se le gasten las cuchilladas, ¿no? El único que se me ocurra. Bueno, primero... Super Poción. Al Pikachu. Luego vamos a tirar una Defensa X. Muy seguramente. Esto no me mata. Sí me mata. Vale. ¿A quién puedo sacar que sea una mierda? Es que me van a reventar a todos. Vamos con Ibisaur. Y tiramos Defensa X. Vamos, de una. Ah, esto Defensa Especial. Lo malo del Cuchilladas es que los golpes suelen ser críticos. Bueno, nos quita menos. Ahora vamos a empezar con las drenadoras. Y mientras vamos drenando, valga la redundancia, nos vamos a ir curando con... Con pociones. Y reviviendo a los muertos. Vale, vamos a empezar reviviendo al Righorn. Que es el que más necesita pillar experiencia de este combate. La Defensa X dura X turnos o... O ya es para todo el combate. Ha ido al Righorn. Vale. Primero que nada. Vale, vale. Pensaba que estaba Mutez. Pero me raya mucho. Vale. Pues continuamos con las curaciones. Superpoción. Ah, bueno. Todavía no procede. Revivir. Vale. Vale. Oye. Vale. Aunque lo inteligente hubiese sido esperar a que se muera por drenadoras. 500 y pico de experiencia, no está mal. Vamos a seguir luchando, pero tocaría que curara al Ibis ahora. Porque no sé si va a tener perforador o alguna mierda de esas. Que ya me ha pasado, no he entrenado random que te meta perforador y todo el equipo fuera. Taladradora, ¿eso qué es? Ah, bueno, pensaba que era como perforador. Hostia, pues si me va a meter eso todo el rato. No sé yo hasta qué punto me interesa. Es que con este hubiese sido súper importante meter las drenadoras. Ram, pam, pam, taladradora, falla o algo. No falla. Ah, bueno, no ha sido crítico. Puedo tanquearme uno. Vamos a usar las drenadoras. Debería haber usado igual sonífero. Pero bueno. Megacuerno. Esto nos revienta, ¿no? Ah, ¿no? Vale, se la va a marcar el Ibisaur como hizo en el gimnasio anterior. Igual sí. Vamos a dormirle. Ah, soy más rápido que él. Vale, y ahora se viene el dos látigo cepa. Este bicho siempre es la polla, ¿eh? El Benazur o Ibisaur. Digo, en todos los juegos de Pokémon la técnica es lo mismo. Tirarle las mierdas estas, dormirle y darle de palos. Eso se llama abusar del rival. Vale, un golpecito más y yo diría que ya estaría. Listo. Nos cargamos al Rayjón de nivel 35. Lo hemos pasado mal, pero... Como veis, es posible. ¿Cómo? ¿Cómo he podido perder contra un simple niño? Ah, está bien. A lo que te plazca con Cubone, ahora nos dará el Scope Shield, que son estas gafas. Visor Shield. De toda la vida se ha llamado Scope Shield, pero bueno. Scope, que significaría... Lentes, ¿no? Vale, nos podemos pirar de aquí. Útil hubiese sido que aquí estuviera la Master Ball, pero es más adelante. Vale, esta es la ruta que hacía mención al principio del episodio. Que ya he luchado contra todos estos entrenadores. Para intentar subir de nivel. Conclusiones de todos estos combates, que los Pokés solo han subido un triste nivel. Y así pasa, que casi nos revienta el Giovanni otra vez. Empieza ahí con las cuchilladas, con el gato ese. Y flipas. Ojo, está aquí nuestro compi, el mondongo. Haciendo la ligación, ¿no? La madre de ese Cubón, ¿eh? El Team Rocket la ha... Sí. El crano de Marowak alcanza un alto precio en el mercado. Y esos canallas harían cualquier cosa por dinero. El pobre Cubón huerfanito está removiendo... Me he perdido. Da igual. Sabemos lo que va a pasar aquí. Hay que rescatar al señor Fuji. Recordadme que no dé al botón inconscientemente. Porque si no, no puedo leer. Oh. Anda, Jink999. Ha llegado en el momento justo. Lo has oído todo. ¿Quieres acompañarme? Sí. Así me gusta. Venga, vamos. Claro, venga, vamos. Pero ves tú primero, ¿no? Qué cabrón. Qué pedazo de estiércol es, mondongo. Pim, pip, 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 pip. Pim, pip, 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 pip. Eh, ahí hay otro entrenador chungo de estos. Ay, ¿tú crees que de verdad hay un...? ¿Qué es esto? El Vizor Sub ha regulado la verdadera forma de los fantasmas. Serán Gasly todo el rato. Y un Hound de hostias. Ese es enorme. Ah, bueno, pero ya no están En serio Yo los objetos los voy a pillar Y vamos a luchar contra todos Porque si no Nos comemos tremendo porongón Ya, ya Esta gente que veis aquí En este templo en general No me fiaría yo de nadie Exorcista Kari Fijaros la cara que tiene Como para pedirle una foto Venga, venga No tenemos ningún Pokémon con ataques psíquicos Eso es muy malo Los ataques psíquicos en la primera generación Estaban rotísimos Pero bueno, tenemos un Pikachu Que tiene el poder del amor Y nos carrilea Este es grande, hay que capturarlo Es lo que hay Nuestro primer Ghastly Es grande Toma mi Pikachu Toma todo el morro Se tiene que quedar a la primera O sea, no hay chance a que se escape O sea He dado en el círculo No pone excedente Vale, ya tenemos a Ghastly Ghastly atrapado Tenemos que capturar más Es que igual este juego está pensado Para que Captures muchísimo taladradora, eso es lo que nos ha reventado el Righorn de Giovanni, entonces si lo quiero aprender, vamos a ver que hace taladradora el usuario golpea usando su cuerpo como un taladro suele ser crítico esto me interesa, que le puedo quitar ataque furia, como es obvio ahí está Hunter le tiramos ascuas y luego un furia dragón furia dragón tenía como predeterminado quitar 40 puntos de vida y calculando este man tiene que tener más de 40 vale, buena vamos a probar con furia dragón tiene prioridad furia dragón que buena te la ha sacado el Charmeleon para un combate que hace no está mal vale, vamos a pillar a este grande, a ver si puedo que grande, ¿no? en todo el morro será que se queda la primera let's go ojo 864 de experiencia y el anterior nos ha dado 165 o sea, ¿de qué depende esto? y ambos dos eran grandes mordisco lo quitamos por placaje como es obvio, ¿no? vale, ya tendríamos un guardtortel que nos puede carrelear contra Pokémon psíquicos vale, ya que estamos aquí quiero enviar Pokémon al profesor Oak vale entonces le dábamos a Pokémon caja de Pokémon ¿cómo se hacía para mandarle al profesor Oak? transferir al profesor Oak vale, podemos seleccionar los que queramos vale 12 pidgeys le acabamos de enviar y nos da caramelos los caramelos los tenemos que usar le hemos mandado 49 pokés al profesor Oak entonces los caramelos estos los quiero usar bolsillo de mejor tarro de caramelos vale, será esto entonces caramelo de ímpetu esto que hace velocidad más 1 PS más 1 defensa más 1 esto nos va a venir que te cagas al pidgeotto por ejemplo porque defensa es una mierda que tanquee un poco ¿no? esto está guay este tampoco tenía mucha defensa 42 nada más y lo vamos repartiendo ¿no? Pikachu tampoco tiene mucha defensa ah bueno tiene 65 claro es el protagonista ahí se nota vale pues otro pidgeotto imagino Pikachu que dice pica rayo te va a comer y va a morir y voy a ganar vale ya está sortista afuera easy kill vale los caramelitos esos puede ser la diferencia si se le puede dar infinitamente cosa que dudo pero puedes aumentar las stats con esa cosa pues puedes corregir Pokémon de mierda facilito es un Haunter gigante let's go hostia ocupa toda la pantalla toma hombre está en rojo igual nos conviene usar Ultra Ball se acaba la primera a la hora vale conseguimos un follow capturado y capturamos al Haunter también WarTortel al 28 let's go hello hello vale se viene puro lore fuera haz el escope shield aquí deberíamos cambiar a al Pokémon de agua WarTortel ojo este es grande con ganas y se va ojo era Cubone todo el rato lo ¿qué ocurrías? ¿qué ocurrías? ¿qué ocurrías? no han hecho una escena muy bonita aquí parece que el fantasma era el más errante de la madre que pone la madre ahora partido más allá y por fin descansa en paz en la original tenías que darte de palos con el fantasma vamos cubón vamos a buscar al señor fují que tiene que estar por aquí en algún lado de gas lee pero no es grande o sea ese que nos ha dado 800 de experiencia nos ha dado la vida no hay entrenadores aquí en el original estaba todo esto petado ah bueno salen estos dos es que veamos los diálogos porque así somos como andamos los poques están todos chetos vale se ven los palos el poder del team rocket tienen la cabeza súper enorme y súper cuadrada me encanta ahí va pikachu y warthurtel primera vez que va a atacar en esta serie nos ha salido un warthurtel el tocho bueno el tocho no 8 no es lo mismo vale que voy a hacer mordisco la idea es focusearse los dos poques en uno para quitarlo de encima huya nociva el pobre pikachu no tanquea nada por eso estaría bien subirle la defensa en general ah bueno que no según se envenenana alсл saga nada no no somos lentos muy lentos porque obviamente estamos anderledos resign a este le voy a quitar nos están rebentando vas a sacar al pollo no normal redías Es nivel 25 Pero espero que tanque A tomar por saco el arbok Ya no nos meten Huya nociva Bomba lodo Esto nos revienta No es muy eficaz Fijaros lo que me ha quitado No es niveles por debajo Es lo que tiene A este Y vamos a probar La taladradora esta A ver que hace Let's go Paralizado GG Oh no nos mata Debería haber curado con este No Le voy a revivir O sea necesito la experiencia Debería comprar más revivir Porque los estamos usando Demasiado La idea es que se paralice este turno Eso estaría guay No bomba lodo no Perro Holy shit Picaturbo Y con este respiro Vale a tomar por saco el Team Rocket Vale a tomar por saco el Team Rocket Vale nos dan tres mil y pico por vencer No se que no se cuantos Venga danos la flauta Señor Ya se hemos venido Double UTF A ver señor Dame cosas Eh quien eres Que ha sucedido Que el Team Rocket planeaba forzarme a colaborar en sus perversos planes Estaban tan Estaba tan centrado en mis plegarias por el alma de Marwa que ni me he dado cuenta Parece que su alma por fin podrá descansar en paz Me gustaría darte las gracias Ven acompáñame Acompáñame Una noche más Bueno Jig999 Completala Porque este va a suponer mucho esfuerzo Y para conseguirlo has de adorar a los Pokémon De eso no cabe duda No se A la Pokéflauta Vale a lo que hemos venido Ahora vamos a ir a por vuelo Que nos lo enseñan En Ciudad Azulona Y después de eso Lo que le sigue Debería ser el gimnasio de De Karatecas Eh un ratatá chiquitito Nos darán más experiencia Que uno normal Con Super Bowl A la primera A ver si nos da más experiencia Cosa que dudo 465 de experiencia Un ratatá de mierda Nada más que porque es chiquitito Vale Los pequeños también hay que capturarlos Eso está claro Hoja afilada Por fin Esto es lo que sustituiría al látigo cepa A ver hoja afilada puede fallar mucho Precisión 95 Potencia 55 Vale lo quitamos por Por látigo cepa Yo lo siento mucho Lo suyo sería que tuviese Un super ataque de planta Pero es que ataques de planta Que yo sepa Son todos una mierda Este man Vale Ya hemos luchado contra él Y lo que haría yo ahora mismo Sería usar un caramelo raro Para evolucionar al Al Ibisaur Que le falta un nivel Un nivel Perdón Y ahora sí Se viene la evolución Let's go Ahí está el sapo Increíble Espectacular Danza pétalo Esto es lo que yo quería Y no la hoja afilada Esa Lo malo que danza pétalo Sigue atacando Sin control No A ver Potencia 120 Y acaba confundiendo Al atacante Y es físico Es que no lo sé No lo sé La verdad Bueno Si vemos algún ataque Mejor Lo cambiaré Pero la danza pétalo La usaré Obviamente Usando previamente Drenadoras Y somnífero Vale Al gimnasio De aquí No podemos ir todavía Por el tema De El edificio ese De Ciudad Zulona Pero aquí Sí que podemos venir He curado O no hemos luchado Estaba guay Aquí no son combates dobles No Es uno por uno Karateka Hitoshi Primape Debería cambiar el poke Pero bueno Ya para el siguiente Entrenador Este sitio Está puesto Para entrenar O sea Si o si Hay que entrenar A los pokés Porque luego Pasa lo que pasa Y nos llevamos La sorpresita Mierda No ha cambiado La posición De los pokés Bueno Si nos sacan Un pokémon De lucha Cambio al Pidgeotto Y ya está Poliware Bueno Por suerte El pikachu Le puede reventar No es un Poliware Pika pika Toma rayito Perro Tres pokébolas Tres pokébolas Me sirven Machoke Cambiando Que es gerundio Le sacamos A Pidgeotto Obviamente Aunque el Pidgeotto Lo podría haber Reservado Para el siguiente Es que nos va A meter Un ataque De lucha Ah bueno Evito El ataque Que buena Ataqueada A chuparla Ojo Me ha reventado El pollo F Vale Vamos a curar Al Pidgeotto Porque ha salido Un poquito Como las mierdas Kikos Esto que hacía Curar problemas De estado No me interesa Vale Con Pidgeotto En primer lugar Vamos a empezar La lucha Contra este man Que tiene pinta De ser jodido Te sacaba A los dos No Al Hidmonlee Y Al Hidmonchan Ah Solo tiene uno Y es Poliwrath Vaya por Dios Pensaba Que te sacaba Al Hidmonlee Y Al Hidmonchan Está el 34 Ojo Cuidado Vamos a bajarle La precisión Vamos a usar La cabeza Usó Sumisión Dios Nada Otro ataque De estos A ver si falla Es que igual Su misión No falla Si, si puede fallar Pero bueno Me revienta El pollo No pasa nada Podemos sacar Al Pikachu De una Pero vamos a sacar A Binazaur Para verle En combate Por lo menos Y revivimos Al pollo Más que nada Para que pille Experiencia Está la cosa Como para Dejar escapar Experiencia Oye ¿Por qué no fallan Los ataques? Ah, claro El ataque De planta Que debería tener El Binazaur Sería Giga Drenado ¿No? Pero bueno Vamos a tirar Danza Pétalo Porque es la que tenemos Me acuerdo En el Pokémon Stadium Que cuando atacaba El Binazaur Se le ponía Los ojos Ensangrentados Estaba guapo 120 de ataque Tiene esta mierda Os recuerdo Pues sí He perdido Pero te suplico Que no te lleves Nuestro emblema Como trofeo A cambio Te entregaré Uno de mis valiosos Y poderosos Pokémon De tipo lucha Vale Lü Chan Obviamente Himon Chan ¿No? Mister Puños Le podías poner Puño Trueno Puño Hielo Puño Todo Y como son ataques físicos Era muy útil Ahora bien ¿Cómo le voy a enseñar Esos ataques? No lo sé Eh, otra entrenadora De estas potentes La vamos a reventar A ver Ataque ala Este Pidgeotto No revienta mucho O sea No tiene mucho ataque físico Habría que cambiar eso Porque con Pidgeotto Pidgeot En un momento dado Lo que hay que hacer Es guansotear De un ataque Si no te pasa esto Que cualquier cosa Te reventa Puño Trueno Alas Shuparla.com Y nos quedamos sin pollo Y voy a sacar a este Y seguramente tenga Puño Hielo O Puño Fuego Y me reviente El pollo Todavía No está En su punto fuerte Necesitamos darle Más caramelitos De esos del Profesor Oak Le voy a revivir Porque necesitamos Que pide experiencia Para subir de nivel Demolición Ojo cuidado ahí Vale Pues Voy a tirar Drenadoras Aunque no es lo más Óptimo Para cuando le queda Poca vida Pero bueno Da igual El Benazur Es de combate Lento Pero efectivo Nos puede carrelear Bueno Ya nos ha carreleado Un montón Electabuzz Drenadoras Obviamente El Electabuzz También me mola Como Pokémon Vale Vamos a intentar Dormir No me paralices Perro Vale Le dormimos Y ahora Nos vamos a ir curando Con la drenadora Y ahora sí que le metemos La danza pétalo 120 de ataque A mimir Dios Lo que pega Otro turno más Y GG No hay ni que hacer nada ¿No? Easy kill Vale Vale Pues al pozo Vale Acabo confuso Pero ya se acaba el combate O sea Me da igual Puño trueno Ostras Pues mira Si encontrásemos Puño fuego Y puño hielo Llevaría Al Gimonchan En el team Pero como no va a ser el caso A no ser que lo tenga ya Vamos a ver Pokémon Caja de Pokémon A ver que ataques tiene Eso para empezar Eh Que haces Ostras Tiene todos los puños Ya de serie Defensa especial Tiene un montón Y estos son Todos ataques físicos ¿No? Ostras Pues nos interesa Nos interesa Ese poke Chaval Que tengo yo En el equipo Que sea una mierda Infumable Es que igual Se va a la mierda Por Piyoto No pero es que Piyoto Nos puede Carrilear Contra Pokémon Planta Igual lo cambio Por el Rayhorn Ya veré Que el Rayhorn También nos puede Carrilear Contra eléctricos En fin Es todo tan Difícil Se viene Evento Quieres tocar La pokeflauta Si Na 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 Ahí está Se levanta O nos quiere Comer Ojo Vale vale O sea Primero hay que Combatir contra él La defensa La defensa De snorlax Ha aumentado Como Voy a tirar Uno de estos Pero vamos a cambiar Nos hará golpe Cuerpo No sería La clásica Abostezo Bueno Perfecto Cambiamos Bien a Saur Hay que Matarlo Primero Eso es lo que nos ha Dicho el man Y luego ya Se captura Joder con los bostezos Man Te voy a tirar Las drenadoras Y me da igual Dormirme Que si no No voy a atacar Nunca Me duermo Pero me da igual Tengo la pokeflauta Se puede usar el combate Igual si Objeto de combate No aparece aquí La pokeflauta Joder Nacho En el original Se podía Es que Ni siquiera Te aparece La pinche pokeflauta Bueno Da igual Se va a ir quitando Vida todo el rato Entonces Paciencia Ahí está La drenadora Haciéndolo suyo Fijaros Lo bien Que se ve El pinche Snorlar Y si Que es verdad Que tiene fallitos Pero Es que no se aprecia Si que es verdad Que el fondo Es un png Pero es un png bonito Vale Ya le empezamos a reventar Golpe cabeza Esto es lo que nos haría Retroceder En caso de que fuese más rápido Que yo Y ya con esto Le reviento Adiós 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 Snorlax Ah no Lenguetazo Ah bueno Las drenadoras No es que relean Ojo Vale Vamos a usar Primero Unas vallitas De estas Que como veis No hace nada Anda Se ha quedado La primera Que raro No Es porque es lore 571 No está mal Versión meme De twitter Vale Aquí debería aparecer Cadabras Y cosas O bichos Que no tenga Es que tenemos Casi todo Raticate Bueno Da igual Lo primero Lo primero Pillar el vuelo Tanananananananana Era aquí Esta Para que lo guardes En secreto Vale Pero no da La MT No se puede Volar como tal Igual Si A ver Yo se lo voy a enseñar Al pajarraco A ver Es una MT No una MO Pichioto Si puede Vale Le quita el ataque arena No Como es obvio Vale Si yo ahora le doy A pokémon Puedo usar vuelo No parece Ojo Es un doduo Este si que le quiero En todo El pecho En todo el pecho Charmeleon al 32 A ver si con el nivel 32 Es suficiente Para El gimnasio Que nos toca Que ya lo dejaremos Para el siguiente episodio En el siguiente episodio Mi intención sería Estar un poquito Más de nivel Más alto De nivel Que diga Y poder Completar Los dos siguientes Gimnasios Que el de Ciudad Azafrán No sería El que corresponde Sería El de El de La zona safari No recuerdo El koa No recuerdo El nombre De la ciudad Yo lo siento Así que nada Voy a curarme Voy a entrenar Un poco más Y en el siguiente episodio Pues le damos duro Así que ya sabéis Le que se os ha molado Y hasta la próxima Cracks 4 1 1 2